Luego de un par de horas de reunión en el Ministerio de Educación, los alumnos de los colegios Presidente Franco y Nacional de la Capital acordaron buscar un entendimiento para terminar con las eternas peleas entre ambas instituciones que se recrudecieron esta semana. En el acuerdo de entendimiento firmado ante las autoridades educativas, las partes se comprometen a conformar una mesa de diálogo permanente, encarar proyectos de integración de corto y mediano plazo, además de gerenciar programas de protección y seguridad de la comunidad educativa de ambas instituciones. Desde el Colegio Nacional de la Capital Bernardino Caballero, indican que los últimos incidentes están motivados por los mismos padres o por algún extraño que pretende aprovecharse de la rivalidad entre ambas instituciones. personas mal orientadas descompongan la institución tanto de Nacional de la Capital como el Presidente Franco. Entonces ya decidimos parar con esto, empezar una nueva historia y a partir de ahora empezar de cero para poder realmente ser instituciones educativas que se ayuden para salir adelante y demostrar el crecimiento de un país mejor. Nosotros ya estamos prácticamente cansados de que estos hechos de violencia por irresponsabilidades de padres o de personas mal intencionadas afecten a nuestra institución. A su turno, la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Presidente Franco pidió a los padres de familia que colaboren con este proceso de entendimiento mediante la enseñanza de la tolerancia y el respeto. Entonces nosotros pedimos y rogamos a los padres de familia que puedan tomar cartas en el asunto y que ellos puedan ayudarnos desde las casas con sus hijos. Nosotros haremos nuestra parte como Presidente del Centro de Estudiantes trabajando con los directivos y con el Ministerio de Educación como corresponde. Pero también hagamos conciencia a nuestros jóvenes que son el futuro y son el mañana que si hoy día estamos así como estamos en los colegios ¿Cómo será el día de mañana el gobierno siendo que nosotros estaremos al mando? Pero háganse la pregunta, los padres mismos háganse esa pregunta tomen conciencia y tomen las riendas de los jóvenes. Para los directivos del Colegio Nacional de la Capital resulta muy llamativo el incidente del jueves que dejó a unos 15 alumnos del Colegio Presidente Franco intoxicados con gas lacrimógeno. El hecho es bastante llamativo y podríamos a lo mejor encontrarnos con la sorpresa de que hay gente de afuera extraña a la institución, tanto del Presidente Franco como del Colegio Nacional de la Capital que están incitando a este tipo de violencia. Esta situación generó la reacción de la directora del Colegio Presidente Franco quien indicó que los problemas a ser combatidos solo existen en el CNC. Personas adultas, padres de familia, pongo la mano en el juego. Nosotros hace 10 años que tenemos proceso en esto de la paz institucional, la paz en la vía pública. Solamente que, y me disculpa el director, tenemos filosofías de trabajo, de vida muy diferentes. Yo pido al Presidente del Centro de Estudiantes y no quiero estar en el lugar de ellos porque hay mucha tarea que hacer ahí, hay varios frentes ahí. Se informa igualmente que los alumnos involucrados en los recientes incidentes y en hechos posteriores ya no serán matriculados el año próximo.